Bueno, esta es la Espartería, aquí en Jerez, que tiene aquí una terrancita, que hace mucho frío hoy. Y vamos a ver qué es. Bueno, esta es la Espartería, que hace un frío que pela, y es un local muy pequeñito. Y aquí tiene su barrita y la cocina de detrás, ¿no? Ahí, la Espartería. Que hoy hace frío, pero una cosa pesada. Una cosa horrorosa.